Bueno, al principio yo pensé que Isabel solo jugaba, pero todo fue empeorando. No sé, no sé, la odio. Pero se empezó a poner un poco agresiva. No sé, yo nunca le hice nada, no creo. Por lo menos que la haya podido afectar. Bueno, pero en realidad, ella es muy inteligente. Tengo que aceptarlo. No sé qué puedo decir. Soy envidiosa, ya lo sé. ¿Quieres estudiar? ¡Estudia mierda! Lo que no estoy seguro es si yo le hice algo a ella o no me habría dado cuenta. Ahora también estoy arrepentida por hacerle ese daño. Quizás lo puedas reparar. No sé. Yo era antes al que todos molestaban, me pegaban, no me dejaban en paz, se metían conmigo y yo no podía hacerles nada porque tenía miedo a que me hicieran algo peor. Pero cuando vino el chico nuevo, yo pensaba que ellos dejarían de molestarme cuando yo molestara a otra persona. quise molestarlo para quedar bien con los otros que me hacían daño para caerles bien en que yo hiciera lo mismo que ellos me hicieron a mí. cuando lo hice se sintió muy bien pero después de un tiempo cuando lo había molestado ya mucho pensé que él estaba sintiendo lo mismo que yo sentí y después ya no quiero hablar lo que pasó y me arrepiento ahora de eso. no me abbas esa cara. ¡No me abbas esa cara! En verdad no sé por qué lo habré hecho. pero siempre me molestaba, no sabía qué hacer. ¡Gorda! No sé por qué molestaba a Mia, porque en realidad me gustaba. No sé, ella habrá tenido sus razones para hacer eso, tal vez en verdad estaba muy gorda o no lo sé. Buscaba la forma de llamarla la atención, pero no sabía cómo, entonces la única manera era de decirle gorda y que ella me mirara. Veía que todas se volvían anoréxicas y decidí que tal vez como ellas decían que se sentían mejor así, yo también me sentiría mejor. Y lo hice. Al final me parecía tonto, porque no estaba nada gorda, estaba bien, normal. Al final me di cuenta que no funcionaba para nada y solo, no sé, estaría mal en la cabeza. Eso me decían cuando mi mamá se enteró. Luego de enterarme de lo sucedido, me sentí triste, porque todo fue culpa mía. Nada más por llamarle la atención, tuvo ese problema. Fue una decisión mala, que recién me di cuenta que fue así. Ahora ya dejé de hacerlo. ¡No! 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 ¡No!